Este arranque 2017 está siendo muy malo para los intereses del Camario en la primera estatal de balonmano. Con un bagaje de tres derrotas y tan solo una victoria, afrontaba el choque del fin de semana frente al Urcia Almería a domicilio. Un partido que se cerró con un nuevo tropiezo del conjunto de Titerroy ante un rival directo por el ascenso. Una muy mala segunda parte acabó por condenar las opciones del equipo de Nacho Vico. Los 17 tantos encajados en el segundo acto rompieron el ritmo igualado de la contienda y acabó decantando el marcador para los alaluces que cerrarían el envite con un 26-22. Con esta derrota el Camario Lanzarote se aleja un poco más de los puestos de playoff. En este momento se encuentra a tres puntos ocupando la cuarta plaza con 22. La próxima jornada será el sábado a las 7 y media de la tarde contra el Maristas Mala.